Bueno, yo jugué hace 10 años de torneo y recuerdo vivirlo con muchas ganas. Teníamos siempre, entrenamos con muchas ganas para ello, con mucha ilusión y siempre estamos pendientes de ver cuándo podíamos ver los partidos nuestros repetidos y los rivales. Teníamos muchísimas ganas siempre de que llegase este partido.